Bienvenidos todos mis tesoros del canal, ya estamos por aquí de nuevo, vengo esta semana, vengo esta semana insoportable, ya les digo, ni yo misma me aguanto, no me soporto, porque tengo tantas cosas chulas que contarles y que traerles por aquí, por el canal, así que estén atentos, hoy comenzamos la semana con este tema que ven en el título, que son perfumes, 12 perfumes comerciales, o sea, muy conocidos, muy mencionados, son marcas conocidas quiero decir, y bueno, nada, que me duran más de 12 horas estas fragancias pertenecientes a las mismas. Debo decirles que muchísimas gracias, antes de comenzar a hacer este rápido corte paréntesis para agradecerles los deseos múltiples de recuperación que me mandaron sobre todo por Instagram, la gente que se enteró que estuve muy resfriada, congestionada la semana pasada, pero ya estamos aquí de vuelta, con Dios delante, pues vengo con un bombardeo tremendo esta semana, hay cuantas cosas chulas, señores. Vamos a comenzar entonces de inmediato a sacar estas fragancias que son muy duraderas, en algunos casos son también bastante fuertes, tumba gobiernos, y la primera será esta, The Only One, de la casa Dolce Gabbana. Este perfume, pues no es secreto, para quienes me conocen bien, que es mi favorito de esta casa. Es un aroma bastante dulce, floral, acafeinado, o sea, lleva café, es gourmand, lleva una nota de pera, también lleva flores como iris, violeta, patchouli, caramelo, bueno para mí existe aquí una nota muy caramelizada, o acaramelada, y bueno, vamos a ver, es una fragancia que en mí se mantiene más de 10 horas, 12 muy fácilmente, así que por eso figura aquí en este top de hoy. La segunda es de Giorgio Armani, y se trata del C. en Tonnes, o intenso, del año pasado. Este es un aroma sumamente rico, teniendo el mismo ADN del inicial, pero yo diría que este es más dulcito en mí, no se torna como tan ácido amargo, y lleva pues notas como por ejemplo Havana, rosa turca, esto lleva sirop o jarabe de grosellas negras, es un perfume espectacular, no me canso de él, y es tan rico, duradero, bueno, también es otro de los que se mantienen en mí durante horas y horas incontables. Vamos a continuar con la número 3, que vendría a pertenecer a la casa Guerlain, y este es el Chalimar, pero Chalimar souffle en tonnes, oigan esto, souffle, no es souffle el comestible, este es un suspiro así, souffle. Y bueno, este debe ser de mis favoritos de los Chalimar, porque exuda calidad. Es un aroma muy rico, con flores blancas como el jazmín, lleva también por ejemplo, flor de azar del naranjo, esto lleva un toque, creo que de Ben Kui, y yo les decía, les he contado, con un disco rayado, yo lo sé, les he dicho que yo hice una vez, o intenté hacer la prueba de la dormida con este perfume. Me tuve que ir a bañar, me lo tuve que quitar, porque era demasiado fuerte. Es un perfume muy intenso, rimbombante, y también me dura todo, todo el día. No hubo que hacer prueba de la dormida aquí. El perfume es espectacular en todos los sentidos. Esta fragancia la tienen que probar. Chalimar, intenso, el souffle de parfum. Bueno, vamos a seguir ahora con una un poquito retro. Esta es de Jill Sander, una casa diseñadora de moda, y bueno, Jill Sander, número 4, o el número 4, es este que ven en mis manos, es un perfume que lleva una carrera. Esto lleva una retahila de notas, pero son tantas flores, heliotropo, clavel, nardos, lleva también un toque animálico de algalia, lleva gamusa, especias como el anís, por ejemplo, nuez moscada. O sea, tienes aquí un conglomerado de notas infinitas. Ya les digo, esto es una carrera. En fin, me encanta este perfume, pero no es para todo el mundo. Ojo, es una fragancia que exuda un aire muy vintage, digamos de los años 90, quizás finales de los 80, porque fue creado en el 1990. O sea, que ya venían con la idea desde antes. Yo diría que es una fragancia muy sensual, muy animálica. Lleva también gamusa. Ojo, porque no es monedita de oro, ni le va a gustar a todo el mundo. Es un aroma muy sobrio, muy maduro, pero dura. Esto dura. Uy, muchísimo. Por eso lo trajimos en el día de hoy. Vamos a seguir. Yo estoy aquí con un arroz con mango, señores. Increíble. ¿Quién sigue? Vamos a sacar uno bastante económico, con muchísima calidad. Y este es de Sara. Este es el Amber Fusion de la casa. Un aroma, pues, yo diría que es muy ambarado. Sí, se siente muchísimo lo que es la nota de ámbar. Lleva también una nota, creo, de azucena. Y este lleva también una nota de vainilla. Es un perfume que se ha comparado con muchos de alta gama y tiene muy buena duración. Además de que acapara cumplidos. Te lo puedes poner, no importa, de día o de noche. Esa vainillita que tienes muy cómoda. Como les digo, es muy ambarada la fragancia, pero es preciosa y huele a algo mucho más caro. Y, ya digo, perdura un montón. Lalo. El número 6 de hoy pertenece a Ariana Grande y es el Cloud. ¿Cómo dejar este perfume fuera del top? A sabiendas de que tiene muy buena longevidad. Un desempeño chulísimo. Proyecta la fragancia horas después de aplicártela incluso. Y puedo decirles que es un dupe, dicen por ahí, del Baccarat Rouge 540. Yo les digo, es verdad que se parece. Tiene muchísimos aires del Baccarat Rouge, pero este lleva una nota muy interesante de coco que se desarrolla muchísimo en mi pie. Es un perfume muy bonito. Lleva praliné, lleva notas de pera, crema batida, orquídea de vainilla, notas amaderadas. Es un perfume especial. Es hermoso. A mi hija también le encanta. Miren que lo llevamos aquí por la mitad. Y como digo, es un aroma que les voy a decir, yo tengo ya como... ¿Cuánto tiempo? Espérense, les voy a decir. Déjenme quitarme este cojín de aquí de la espalda que me está molestando. Yo llevo como cuatro años con este perfume y les voy a decir que, mientras más añejo, mejor huele. Qué cosa tan deliciosa el Cloud de Ariana Grande. Así que échenle mano porque tiene muy buena longevidad, fijación. Vamos a continuar, por aquí está el papelito. El número siete es el Velvet Orchid de Tom Ford. Tom Ford es una casa diseñadora de modas. Es bastante cariñosa. Es casi... Bueno, mucha gente lo clasifica, ¿no? A estos perfumes los clasifican como nicho. Pero a mí me parece que no deja de ser diseñador. Y aquí tenemos el Velvet Orchid, como les decía. Yo lo eché y yo dije, ay Dios mío, ron, miel. Tenemos como tres tipos de orquídea aquí. Yo creo que lleva un toque de gamusa, si no me equivoco. Pero esa miel y ese ron con esos toques florales. Es una fragancia espectacular. Muy sensual, muy rica. No puede faltar en mi colección. Pero ni de broma. Es sumamente sexy. Es de esas que son magnéticas. Te cautivan fácilmente. Bueno, vamos a seguir que me estoy apasionando y quedan varias. Seguimos con Dior y su Dior Addict del 2014. Ya ven acá, el frasco es el que tiene la tapa, no, los detalles en plata, en plateado. Y este aroma es sensacional. Ay, Dios mío. Qué cosa tan deliciosa. Tenemos aquí hojas de mandarina, flores blancas como el jazmín. Tenemos, creo que es jazmín zambac, vainilla bourbon, flor de azahar. Es una preciosidad. Vamos a ver, esta es una fragancia espectacular. Es muy envolvente también. Esta vainilla debe ser de las mejores. También es un tumba gobierno en mi colección. Dura, proyecta como nada. Un montón. Me encanta la calidad de este perfume. Y nos estamos acercando ya a los cuatro últimos. Voy a seguir con el Angel Eau de Parfum de la casa Mugler. Pude haber sacado también, ¿saben cuál? El Angel Muse Eau de Parfum que me dura también una eternidad. Pero yo creo que el Angel es más duradero que aquel. Entonces, por eso saqué este. Ya saben que este aroma lleva una serie de componentes muy ricos. Esto lleva vallas rojas. Lleva también piña, chocolate, patchouli. Lleva flores blancas como el jazmín. Y también lleva caramelo. Son muchas notas las que se ven envueltas en el Angel. Y mucha gente lo considera pues de los mejores perfumes con la nota de chocolate existentes en el mercado. Yo no sé. Díganme ustedes si lo han reformulado. Pero este que yo tengo es un batch antiguo. Y me dura todo el santo día. Es de esos perfumes que tú te quieres apear. Pero no puedes ya porque estás montado o montada. Bueno, en fin, que hay que bañarse para quitárselo de encima. A ver, ya tenemos los tres últimos. Y aquí tenemos una fragancia de la casa Hermes. Que se conoce como Longue de Merveille. Es un perfume que lleva supuestamente tres notas. Hablemos de incienso, té negro y también lleva haba tonka. La gente se confunde a veces y piensa, ah, el frasco es azul. Esto es para hombres, no sé qué, no sé cuánto. No, es un perfume perfectamente ponible por nosotras las mujeres. También los hombres si quieren. Ese toque de incienso tan rico y ese té. Ay, es una maravilla. Bueno, lleva el nombre maravilla en su título. Es fantástico. Es especial. Los perfumes de Hermes son muy buenos de calidad. En su gran mayoría, yo no tengo quejas, ni con la duración, ni con la proyección. Pero este es un titán. Ya les digo que supera las 12 horas y huele espectacular. Con esa mezcla tan rica y única. Es incienso. Vamos a ver, llamen a los bomberos. Bueno, seguimos con el penúltimo de hoy, que es de Sara también. Y la misma línea que el Amber Fusion. Aquí tenemos el Red Temptation, el cual se ha comparado muchísimo. Incluso por aquí, por el canal, hicimos la comparativa con el Baccarat Rouge 540. No hay ninguna duda. Esta es una copia descarada, muy atrevida del Baccarat. Es que no se les escapó ni siquiera un solo detalle. Online, en la tienda, te ponen que lleva tres notas. Ámbar, musco, creo que musco de roble, y naranja. En realidad, yo me río. Me río de janeiro. Porque no creo que esas sean las únicas notas que lleve esta fragancia sumamente mágica. Es el Baccarat Rouge. Si no tienes la oportunidad de olerlo en ninguna parte aquel, pues aquí tienes una copia exacta, diría yo. Y mucho más dura de ella. En mí, esto dura y proyecta más que el mismo Baccarat. Recuerden, por favor, que no es un aroma que les va a gustar a todo el mundo. Es una fragancia muy compleja. Es rara. No lo podemos negar. Pero es reconfortante para mí. Este perfume es como un abrazo. Ya lo he dicho. Es que te hace sentir en las nubes, en mi caso. Y ya vamos a cerrar aquí con el Red Temptation de Zara. Que, por cierto, tiene muy buen precio y sigue disponible. Hasta el día de hoy, por lo menos, puedo decir que está disponible en el mercado. Al día de hoy. Y vamos a concluir con un perfume riquísimo que creo, lamentablemente, que fue reformulado. Me informan los espías que tengo por ahí. Que en el año 2021, o sea, el año pasado, le cambiaron la menéutica a esto. Y estamos hablando del Scandal o Scandal de la casa Jean Paul Gaultier. Este es un aroma que me envuelve. Ay, esa miel. Cómo sobresale. La naranja sanguina. Esas flores blancas que lleva. También tenemos un toque de cera de abeja en esta fragancia. Pero creo que fue rebajada la intensidad de este perfume. Tú lo hueles hoy y dices, mmm, ¿y dónde está la miel? Míralo el tono a este juguito. Parece un jugo de frutas. Y no de cualquier fruta, de frutas rojas. Qué maravillosa fusión es esta del Scandal. Yo estoy muy contenta de tener la primera versión, o sea, esta. Es un aroma que lleva también, creo que lleva algunos cítricos. También lleva regalís, melocotón. Es un aroma delicioso. Fascinante el Scandal o escandal de la casa, pues, ya citada Jean Paul Gaultier. Bueno, mis amores, aquí vamos a concluir. Hemos tenido hoy una charla muy prolongada. Gracias por soportarme. Mañana venimos con Martes. Ni yo te espero porque traigo un perfumón sumamente sensual. Afrodisíaco. Ya lo voy a ir adelantando. Gracias por estar ahí, como siempre. Suscríbete si llegaste hoy. No me conocías, te caí bien. Gracias por ese apoyo. Y nos vemos en el siguiente, si Dios quiere. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.